Mirá, estamos reunidos con Roxana Méndez, que es la Secretaria de Estado de la CENAF. Ya, mirá, la CENAF se separó de Desarrollo Social en noviembre, octubre del año pasado. Y verdaderamente no tiene estructura. No tiene estructura y estamos nosotros mismos, como sacamos un comunicado, vulnerando a los chicos que en realidad tomamos media protección. Y quizá una de ellas es sacarlo de la familia donde están siendo vulneradas y nosotros mismos lo hacemos y no queremos ser cómplices de eso. ¿Y se lo están pudiendo plantear a las funcionarias? Se lo estamos pudiendo plantear, pero hace bastante se lo venimos planteando y alertando que esto iba a suceder y más ahora que viene el invierno y son otras cuestiones las que van a pasar. Y no escuchan, no escuchan y están pasando. Y me parece que esta escucha no escucha es terrible. Recién miramos, le dimos un pliegue de reivindicaciones que fue hecho el 4 de noviembre de 2016. Estamos iguales. Efectivamente, como dice Francisco, estamos ante una situación donde se están vulnerando los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Un órgano de protección que debiera velar por ello está incumpliendo los derechos más elementales como acceso a la salud, acceso a la alimentación, acceso a la educación. Entonces nosotros no estuvimos en su momento de acuerdo cuando se hizo esta división de desarrollo social y CENAV, porque todos los recursos materiales que daban hacia desarrollo social y todo lo que tiene que ver con acompañamiento a las familias queda por parte de CENAV, pero sin recursos materiales que permita generar o colaborar en mejores condiciones de vida de la gente. Tenemos hasta situaciones donde está en riesgo, alto riesgo físico de vulnerabilidad, de la integridad física de un joven alojado en un lugar que no se sabe si es para adolescentes en situación de riesgo o para adolescentes que han tenido alguna infracción ante la ley penal, que son situaciones completamente distintas. Chicos que han sido por disposición judicial alojados en un centro de contención. ¿Esto qué quiere decir? Que el niño o el joven en su casa o en la calle corre alto riesgo, él u otros. La justicia dispone que vaya a centro de contención. La directora, en connivencia, en conocimiento de la directora, lo egresan un fin de semana porque no hay personal. En esta delegación, si a él ustedes ya conocen, se ha creado un muro que materializa, muestra lo que hoy las autoridades, principal responsable, Alberto Bretinet, están haciendo con la población a la que debiera abocarse el Ministerio de Desarrollo Social y de CENAV. Nosotros no vamos a ser cómplices, tenemos compromiso y tenemos responsabilidad ética. Y lo que exigimos es que la CENAV se ponga a disposición de la población para la que supuestamente fue creada, que disponga los recursos necesarios para poder trabajar en función de que la familia avance. Y también estamos pidiendo públicamente y hasta esta altura, exigiendo que el Poder Legislativo y el Poder Judicial digan algo sobre lo que está pasando. Porque hace muchísimos años que nosotros venimos denunciando, esto está cada vez peor. Y la verdad es que parece que la única institución que acá está mal es Desarrollo Social y CENAV. Entonces, si se están vulnerando los derechos de los niños y niñas y adolescentes, entiendo que los asesores de menores entendemos que juzgados de familia tendrán algo para decir.